Lo que les ha dicho de entrada la portavoz de Junts ha sido que queremos el control total, es decir, el control total es evidente que no lo pueden tener si gobierna el Partido Socialista en España y gobierna el Partido Socialista en Cataluña, pero que la respuesta está clara, es decir, bueno, después del numerito es verdad que han tenido una reunión en la sala de gobierno, ha entrado y parece ser que ha despachado con el ministro de la presidencia y también con Montero, la portavoz de Junts, pero aún así yo creo que Pedro Sánchez tiene bastante claro que los presupuestos no los va a aprobar, o al menos nunca en tiempo y forma.